Que nada más escuchar de cómo hiciste migas con Moisés, no perdón, no era con Moisés, con el otro padre que te encontraste en todos los hospitales. Ah, con Moisés, perdón, me confundí. A mí me sorprende mucho tu gallardía, tu valor para no partirte en lágrimas, narrando algo tan difícil. Y no se puede, no nos vamos a quedar en paz y seguimos con ustedes, don Abraham, mis respetos. Digo, yo sé que un respeto y un apoyo no vale nada comparado con lo que les arrancaron a ustedes, pero no se ha acabado, definitivamente no se ha acabado. Y así como todo mundo nos volcamos porque lo sacaran rápidamente, no debemos de bajar la exigencia para que así como sacaron hoy a Moisés y a Mimí, ya, bueno, sigamos presionando para que manden a donde deben de estar estos señores de todos los partidos. Te agradezco enormemente, don Abraham. Sí, yo quisiera preguntarte, sabemos que tienen muchísimas actividades rumbo al tercer aniversario luctuoso de sus hijos y queremos pedirle, pedirte que por favor nos cuentes qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ya tienen proyectado y, bueno, aprovechar este canal para darle difusión a este, y la parte que está ahorita escuchándonos en el chat, que muchísimas personas nos están acompañando, que por favor les cuentes qué es lo que van a hacer en estos días. Ah, mira, precisamente era lo que les iba a comentar, se ha tenido un poquito más de tiempo. Este, mira, aquí en el Distrito Federal el 3 de junio, bueno, primero, el 30 tenemos una presentación, bueno, una rueda de prensa para la presentación de un documental que está realizado por Pedro Ultreras, Ultreras, es Ultreras, perdón. Este, el documental se llama ABC Nunca Más. Este, es un documental sobre dos familias que perdieron un hijo respectivamente en, 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 en la borraria ABC, narrado por otro padre que en lo personal lo quiero mucho, es un gran, gran amigo, es un gran hombre, un gran padre, un gran, eh, un gran padre de familia, vaya. Es un, es un guerrero, eh, seguramente lo ubican con los César Márquez, padre de Yeyén. Este, él es quien narra, bueno, narra el, el documental, es un documental, este, con una mirada muy íntima sobre qué sucede con la ausencia de ese pequeñuelo en la casa, de esa pequeña casa, de esa, de esa silla que hace, que está vacía al momento de la, a la hora de comida. Entonces, pues, invito a los, invitarlos a los medios, les hago la, una cordial invitación a que nos acompañen el, el, el día treinta, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia a las primas de la mañana. Este, eh, el, al, el día treinta y uno va a ser la proyección del documental, aquí, eh, aquí en el Instituto Federal. Es en el, eh, en el, en el Teatro de la Ciudad, en el Teatro de la Ciudad, eh, si, si lo ubican, ¿verdad? ¿Me va? Sí, 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 sí. Sí, 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 lo ubican. Este, es, 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 a las cinco de la tarde, este, si mal no recuerdo, es a las cinco de la tarde, que se va a hacer la proyección, este, del documental. y es es entrada gratuita, es entrada abierta a todo tipo de público, a todas las personas que quieran acompañarnos están cordialmente invitados este es un llamado a la no desmemoria al recordar al no olvidar que en el museo hay un hueco en el corazón de 49 familias hay un hueco en el corazón del estado este y el día 3 de junio aquí en el distrito federal va a ser una marcha este del zócalo perdón es que estoy así estoy sacando todo así la cabeza no tengo nada en la mano no he hecho ni nada de eso es el 3 de junio del zócalo al ángel de la independencia una marcha con carriolas están invitadas las mamás este con el momento de las mamás que tengan bebés están invitados a que lleven carriolas va a ser a las 5 de la tarde en punto en el zócalo entonces este me encantaría pues que nos pudieran apoyar yo no sé si van a estar aquí todavía para el 3 voy a hacer todo lo posible porque el 4 de Hermosillo de Sonora tenemos una vigilia es la primera vez después de 3 años que van a estar todos todos los papás y mamás haciendo una vigilia en la guardería ABC este es lo que fue en lo que fue las instalaciones de la guardería este va a ser algún muro es que todos son muy solemnes y pues vamos a estar toda la noche para marchar el día 5 de la guardería a la plaza de Milena el día y seguido de un mitin de eventos este yo como les comento no sé si voy a poder acompañar aquí la marcha porque va a estar muy muy pesado salir de aquí marchar aquí luego irme a Hermosillo y no dormir para marchar al otro día y pues las actividades regularmente se acaban a las 11, 12 de la noche allá en Hermosillo entonces voy a hacer todo lo posible por estar aquí por acompañarme por acompañarnos ahora sí que vaya por acompañarnos a que me acompañen a salir a la calle una vez más a exigir justicia por este caso pues cuenta por favor con nosotros para quienes no sepan todavía dónde estaba por cierto el museo yo pensando que iba a entrar este Ruy a decirte algo más pero mira quiero expresarte sé que no estás viendo el chat pero aquí nuestros queridos escuchas están expresando palabras de apoyo de solidaridad y de indignación por todo esto que ustedes no tenían por qué vivir nosotros estamos conscientes de que el gobierno es el culpable y el responsable y que en este caso ha habido impunidad y ha habido injusticia pero muchos de los que están aquí yo si no es que la gran mayoría están absolutamente comprometidos para seguir luchando codo a codo con ustedes y como decía el santo lo que nosotros este el apoyo que nosotros le podemos brindar las palabras que les podemos decir sabemos que en nada aminoran el dolor de la pérdida de sus hijos pero sin embargo quiero que sepas y que ojalá se lo pueda saber a todos los demás papás que su dolor también está en nuestro corazón y que vamos a comprometernos a seguir luchando con ustedes porque no puede quedar impune este delito no puede quedar impune la muerte de sus hijos y que su lucha es la lucha de todos nosotros tenemos a muchísima gente expresando por acá su apoyo su indignación repito están hablando de la irresponsabilidad del gobierno están hablando de la responsabilidad del gobierno en este caso y de verdad quiero agradecerte muchísimo que nos estés acompañando en este momento y sobre todo como decía el santo la fortaleza con la que estás hablando que realmente queremos ver de qué manera siempre apoyarlos para que esa fortaleza siga creciendo y se siga derramando en la sociedad porque sabemos que si las cosas siguen así como están este caso se va a repetir una y otra y otra vez entonces ustedes han hecho muchísimo por todos nosotros muchísimo por muchísima gente que ha abierto los ojos al darse cuenta de cómo la corrupción de cómo la falta de seguridad la falta de reglamentación y la falta de voluntad política hacen que corra sangre en nuestro país Ruy algo que tengas que agregar pues que para quienes todavía no bueno bueno si me escuchan creo que el santo está este lo veo escribiendo por aquí algunas cosas pero bueno te voy a no sé si me escucho bueno bueno ahora nada más para quienes no se acuerdan el museo a la bueno el museo de la tolerancia está prácticamente en frente del hemiciclo a juárez por si porque le voy por ahí que alguien no sabía qué onda y yo espero que estemos por allá y nuevamente agradeciendo don abram verdadero abram por favor no estoy tan bien bueno don abram por el por el gran respeto que que te tenemos insisto tu valor tu prácticamente podríamos llamarlo hasta osadía en este país en donde exigir la justicia pues es prácticamente un crimen muchas gracias don abram por este tiempo por por seguir defendiendo a tu hija por seguir defendiendo a estos mexicanos que el gobierno les arrancó el derecho de existir y cuenta por favor con nosotros muchísimas gracias ahorita estoy precisamente en este momento estoy me está mandando unos twitter unos twitter de patricia duarte estoy comentando que estoy en una entrevista y que vaya casi una hora me están dando le digo es la primera vez que hablo tan tranquilo y tan agusto o sea vaya desde la comunidad si yo me estoy platicando este les quiere pati les manda un fuerte abrazo agradece a todas las personas a todas las personas tanto en redes sociales como medios de comunicación les extiende este este gran abrazo este no solamente pati acaban de corregir de corregir aquí este es también este moisés es este noemi julio roberto marca este que bueno son padres son padres de la de la guardería no hombre fantástico esto además y si están por allá escuchando yo quiero yo quiero ya se los había dicho hace rato pero yo quiero volverlo a decir cuando nosotros estábamos llevando víveres a la sierra Tarahumara julio julio se unió a nosotros julio habló por teléfono ustedes apoyaron y de verdad que para mí fue sí 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 hicieron colecte vieron la manera de hacer llevar los alimentos y eso fue realmente grande fue una lección muy fuerte porque ustedes en medio de toda su lucha siempre siempre ven a las demás luchas y eso de verdad fue una de las más grandes enseñanzas yo le agradezco muchísimo a julio yo le decía marina taibo cómo te atreves a pasármelo por teléfono porque me temblaron las piernas yo no sé qué decirle estos papás tan valientes yo no sé qué decirles porque su lucha es una lucha también por los por los niños que ya están vivos ahorita que acaban de nacer y que seguirán naciendo porque es una lucha por la seguridad de todos nuestros pequeños y en medio de todo siempre solidarios con nosotros siempre solidarios con todos sus hermanos y de verdad un abrazo un beso mi más sincero y profundo agradecimiento por su lucha por su entrega y como dicen aquí en el chat que lo sepan que no están solos no están solos y así como estamos luchando por otras causas también esta causa les insisto es de todos nosotros todos somos guardería ABC y no vamos a permitir que esto se quede impune y por favor manténganos informados y darle un abrazo y un beso de mi parte y de parte de todos los que están aquí pendientes y por supuesto que este video además de la gente que nos hace el favor de en viernes estarnos viendo a estas horas evidentemente es increíble esto que se queda grabado y pues evidentemente que también estará en YouTube estará en Ustream y por supuesto en el santuario.org por si lo quieren ustedes consultar y para hacer llegar a más gente este atropello tan tremendo y este recordatorio de que como desgraciadamente se ha dicho y como sigue siendo cierto todos somos la guardería ABC muchas muchas gracias de verdad este hay hay algo que me gustaría finalizar con lo que me gustaría finalizar les pido si me equivoco o sea si estoy repitiendo algo por favor díganmelo les digo de verdad estoy muy muy cansado pero no me quiero oír sin antes decir eso lo he dicho todo el día y lo quiero repetir aquí nos mataron a nuestros bebés en guardería ABC nos mataron a nuestros jóvenes en el New Zealand nos mataron a nuestros adultos en Casino Royal pero lo que es todavía más más increíble es que hayan matado a mexicanos no natos en el Casino Royal no fueron 52 pero un 54 habían dos mujeres embarazadas es una reflexión que creo que deberíamos de darnos cuenta no están respetando posición social no están respetando edad